Oficina, claro, es viernes. ¿Qué estará pasando en este momento? Ay, manita, ¿qué crees? Hoy amanecí con ganas de trabajar. ¿Y qué vas a hacer? Pues volverme a dormir, a ver si se me quitan las ganas. Oye, manita, te tengo un chisme buenísimo. Mi amigo el perro encontró trabajo. ¡Qué bueno! Pero como es tan honrado, que lo devuelve. Oye, hablando de patanes, fíjate que el licenciado Galán me llevó al comedor y me comió con la mirada. ¡Es un puerco! ¡Es un enfermo! ¡Licenciado Galán! Hola. Este es un enfermo, pero para el trabajo, ¿eh? Todos los días trabaja como burro. A caray, me está espiando, ¿verdad? ¡Ay, se ha presumido! Oiga, licenciado Galán, ¿y qué tal está su nueva secretaria? ¿Tiene bonitas piernas? Ay, pues no. Bueno, como usted, no. No, no la viví bien. Oiga, ¿y qué tal se viste? Rapidísimo. Se desviste de insofacto. ¿De qué? No sé, pero de insofacto. ¡Insofacto, licenciado! ¡Así la hagan! Póngase a trabajar, por favor. Sí. Señorita, ¿por qué no contesta el teléfono? Porque yo no tengo... ¿Por qué no contesta el teléfono? Sí. ¿Por qué no contesta el teléfono? No, ¿y para qué? Si todas las llamadas son para usted. ¡A trabajar! En este momento quiero que trabaje. Oiga, licenciado Galán, supo que la de contabilidad renunció porque el marido le encontró una foto desnuda. Bueno, pero cualquiera se toma una foto así. ¿La de licencia de manejar? ¡Ah! Ese sí está bueno. Apúntelo para... ¡Jorfe de Falcón! ¡Búrlense! ¡Búrlense! Yo no sé qué van a hacer el día que no tengan un jefe como yo. A ver. ¿Qué haríamos sin usted? ¿Ya ves? Pues domesticar a otro animal. ¡Aaah! ¡Oye, la andalga! ¡Perdón! ¡Aaah! ¡Ay, madre de aguas! ¡Perdón! ¡Está llegando de la fonda! ¿Aquí está su Bistec? ¡Ay, no, hombre! ¡Ese Bistec tiene muchos nervios, no! ¿Pues cómo no va a tener nervios si es la primera vez que se lo van a comer? No, ese sí, no lo apunte, por favor. Ni lagrimita ni costel lo dirían. ¡Cafi, su informe! Fíjese que me tardé mucho ahorita en Pandora porque dieron de comer tigresa. ¿Ah, sí? Sí, nada más que estaba la carne muy dura. Le dije a Omar Sandoval que la cosiera bien, pero me dijo que esa mujer ya no se cuece ni al primer error, ni al segundo, ni al tercero. Bueno, apúntelo, señorita Dolores, para Laurita aquí, ándale. Oiga, licenciado, Galán, déme un aumento, ¿no? No me alcanza para darle de comer a mis hijos. Nada más, llego y parecen campanas. ¿Campanas? Mira, llego y empiezan. Bueno, no, ese sí, no lo apunte, no lo apunte. A ver. ¿Saben qué? A ver, huelan, como que huele, como que huele a viejo. Oye, es que ese Godinero, oye, es una cosa viejo. Oye, sí es cierto, sí es cierto. Es tan viejo, tan viejo que no va al urólogo, va al arqueólogo. Apúntelo, es mi palcompañito. Ay, sí, cada vez se ve más viejo. Ay, Godine. ¿Qué trae? ¿Qué tal, cómo están? Oigan, es que dicen que huelo a viejo. De verdad, oiga, cuando coma, policía, quítenle la macana. Ah, ¿qué pasó? Oigan, habla. Me siento tan joven que ayer me metí a una página de mujeres y decía, manda tu foto, estamos solas. La mandé. ¿Y qué creen que me contestaron? ¿Qué? No estamos tan solas. No lo apunte, por favor. Ese chiste está ya putrefacto. Ese chiste está muy putrefacto. Exactamente. Como él. Informe, su informe. Tiene que le ayude. Fíjese, licenciado, que todos los que hacen negocios con Lin May son bien derechos. Ay, ¿por qué? ¿Por qué con Lin May son bien derechos? Nadie quiere verle la cara. No, 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 no. No, 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 no.